El Aja Cinto Faría El que se costeaba para probar cualquier malo Y valeriano pillol, un muchacho domador Inquieto trabajador, sin más sencillo que el sol Estando un día en lo mejor, más bien casi por descuido Con Faría había tenido unas palabras usadas Y ante tu fama ganaba el malo que era ofendido Y trabe tu ofensa gris Entre el hombre a recalcar, casillón Y a matar, más que no sea infeliz Él sabía de nariz, donde el mozo trabajaba Y que temprano pasaba orizando de pecho Que lo llevaba derecho el poesito que cuidaba Cerquita de la ranchada, de Faría y de lo suyo El río trae mal mormullo de su vieja solenzada Soledades de cañada, de cerro ni de ladera De pasto, de clima entera, como del camino real Y con sangre arenal, un cerco y una tranquera Y se cuenta en la región que faría con placer Antes del anochecer ha sido bien un favor Porque tenía la misión de pelearlo a valeriano Por eso es que bien temprano se acomodó en la extranjera Con los ojos como fiera y la muerte entre las manos De golpe de galopito, por la curva del camino Bajo un sombrero marcino, apareció el costerizo Reboleando un rebenquito, en una mula Concao, de haberlo a faría afirmado En el palo de la tanquera Pensó irse campo a fuera, pero no andaba en los brazos Por eso mi bien llegó, diciéndole buenos días Cachurriendo paría, buenos días le contestó Y al punto le vanoció, al animal de la rienda Tirándole de encomienda, una feroz puñalada Que provocó la espantada de la muela con fiel Y se cuenta calquilar La mula macaca y nata Se quedó con las dos patas Al de a pie que estudiar Al decidir, continuar Como un toro en el combate Y yo también de quilate Que ardiendo como una llama Le cortó al malo a la fama Con un chugazo en el bate Allí quedó sin pensar El de cuchillo ha tirado Como un caballero estirado Para nunca levantar Nadie sabe en qué lugar Se puede cortar el lazo Cada guerra es un fracaso Y cada destino un por uno Que no ha jodido ninguno Hasta de cambiar el paso El tono está la tranjera Mira en él como centro Destino en aquel encuentro Con una impulsión ceguera Sobre el arroz de madera Sin iniciar esta suada Entró a posarse la nada Sin flores y sin herrades Como señal de que nadie Tiene la vida comprada Con una impulsión ceguera